Oigo música sonar, miro la gente pasar Nada sobrenatural, hasta que te vi bailar Estoy tan cerca de ti que te puedo tocar Y tan lejos por miedo de hablar Si yo pudiera sacarte a bailar y contigo perder el control Sentir tu cuerpo y poderte besar, ven conmigo Sin miedo Sin miedo Tu cuerpo llama y me siento atraído Al acercarme me da escalofrío Si tú supieras que tensión me mata Tenerte tan cerca a mí me desata Controlarme por Dios ya no puedo Estoy caliente y ya siento que quemo Así que vente conmigo esta noche, quédate sin miedo y formamos derroche Estoy tan cerca de ti que te puedo tocar Y tan lejos por miedo de hablar Si yo pudiera sacarte a bailar y contigo perder el control Sentir tu cuerpo y poderte besar, ven conmigo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Oh-oh-oh-oh Vas a decir que sí, cuando me acerque a ti nada me va a parar Voy sin miedo, yo te quedo Contigo voy a estar Si yo pudiera sacarte a bailar Y contigo perder el control Sentir tu cuerpo y poderte besar Ven conmigo, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quédate conmigo esta noche Y después nos vamos en el coche Yo te prometo una aventura Si tú no te pones tan dura Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video